La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de extradición que presentó el gobierno de Estados Unidos en contra de Julio Enrique Lemos Moreno, alias Nader, integrante de las FARC y desmovilizado dentro del proceso de paz. El acto tribunal determinó que en la justicia especial para la paz quedó establecido que no se podrá conceder la extradición porque se trata de un guerrillero sometido al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, alias Nader es requerido por Estados Unidos por el secuestro de un ciudadano americano.